ya ya disculpen se me olvidó mi cepillo de la cuarentena bienvenidos al día mil novecientos noventa y nueve mil quinientos de la cuarentena y bienvenidos a este canal a puerta cerrada con sofía niño y ribera otra canción y entra gráfico y empezamos con mis noticias favoritas en el vaticano ya hay coronavirus y tenemos la teoría de que es que alguien estornudó en el lago bendita y luego llegó el padre con sus cositas y empezó así como homenus patris con eso fue bendita y huevos todos contagiados ven ven porque no leaba la religión y acaban de avisar varias universidades de eeuu que van a graduar antes a todos los alumnos de medicina porque necesitan varias personas de medicina en los hospitales ahorita y nos acabamos de dar cuenta como mundo que la carrera de medicina no tiene que durar 150 años les estaban mintiendo doctores y voy a aprovechar este momento para decirle a todos los doctores ya todas las enfermeras ya todas las personas de esa industria que muchísimas gracias por todo lo que están haciendo son héroes de verdad y si marvel no saca una película con todos ustedes me retiro y cada vez hay más cada vez hay más famosos que tienen coronavirus entonces vamos a dejarles aquí la lista de famosos que tienen coronavirus claro que no vamos a hacer esa mamada claro que no me cagan eso los medios todas las vidas son iguales todos los casos de coronavirus valen igual dejen de leer listas de famosos que tienen coronavirus no mames perdóname por favor coronavirus perdón es cierto este ok las grandes ligas de béisbol las dice la major league baseball bueno ellos acaban de decidir que van a dejar de hacer jerseys para usar esa tela y hacer cubrebocas y estoy muy contenta de que haya empresas que hagan esas cosas y estoy más contenta que hayan decidido hacerla con las jerseys y no con las copas con las que se cubren los béisbolistas que hubiera sido lo más fácil de hecho pero no lo más higiénico y en una nota más personal el otro día salí porque necesitaba comprar una cosa estaba caminando por la calle y yo estoy tan paranoica que pasó un perro y estornudo el perro y yo no me voy a hacer ese coronavirus quita tu perro y está con nosotros los tenis de álex fernández y tal vez álex fernández se aparezca no está hay una tecnología a ver a traigo tecnología para poder entrar así muy bien qué pasó para que soy bueno pues mira hemos estado entrevistando no sé por qué hablo en plural como hemos soy yo en realidad pero pero exactamente he estado entrevistando gente y pidiéndole opinión de diferentes temas de cómo han estado pasando esta pandemia y muchas cosas y me acordé que tú eres mi único amigo comediante casado y entonces quería ver el anillo porque uno se tiene que estar lavando las manos constantemente y no vayamos a perder el anillo verdad exacto entonces y entonces dado que tú estás casado y estás en cuarentena quería que nos dijeras a mí y a nuestro auditorio cómo se siente estar encerrado a huevo con alguien con que te casaste porque tú te casaste muy bien ya nos cae muy bien no sí 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 nos cae muy bien a todos incluido a su esposo y si la queremos llamamos pero es está creo que no hemos colapsado hasta ahorita cuántos días llevamos aquí guardados como 10 10 12 una madre así y la cosa es que los dos trabajamos trabajamos desde casa o sea ella normalmente está afuera tomando fotos y yo estoy afuera diciendo tonterías entonces no siempre estamos todo el tiempo en la casa y o sea la respuesta correcta es como que hemos aprendido a cómo llevar esta cosa o sea como que ya entendimos que se te disparan locuras cuando estás aquí o sea por ejemplo ve este bigote o sea eso es una de tus peores decisiones hasta ahora sí claro y mañana o sea estoy todavía no cuando me pongo ya el de hitler que es o sea porque es como el siguiente paso unos días dos días nada más para entender para entender para entender al al este del dictador y vivir el fin del mundo como que como en esa época como que cada uno tiene sus locuras y entonces de repente creo que lo que funciona por si hay parejas que están viviendo juntos viendo esto este respeten sus espacios y hagan o sea cada quien hace sus cosas por ejemplo ya ya le gusta mucho ver qué chingados vamos a comprar del súper por el fin de los tiempos está como que esa actividad le gusta porque me dice aquí te pasa no me ames tú listas de tu pinche bigote y elige amor a ver tú estás todo el día viendo a ver si compramos o no plátanos aunque ya tenemos aquí 10 entonces cada quien que pues como que limpia con esto entonces nada más hay que como entenderlo y creo que no hay que juzgar a la pareja normalmente estás todo sucio todo cochino mal vestido esto sabe esto es mi esposa no se casó con esto y ahorita es lo que está viendo aquí en la casa entonces hay que tener como mucha paciencia y mucho espacio y de repente ya se va a trabajar y entonces yo sé que está trabajando en su compu y entonces no estoy chingando y yo me pongo a beber en la sala y crees que ayudaría como este hacer como un roleplay así de vamos a jugar a que hoy tú eres el del oxo y yo voy a comprar cosas crees que ayudaría eso en una relación una cuarentena no sé si por seguramente sí yo no sé si yo soy muy neuras me empiezo a poner nervioso como hay este del oxo se habrá lavado las manos o no ya recibió muchos cambios y las monedas y entonces no sé si eso o sea no sexualmente vaya a aprender este lo que sí te puedo decir que que hacemos es que pues hacemos como pequeños escenarios en la casa entonces de repente nos subimos a la terracita y jugamos a que estamos en la playa aunque realmente todo está mal y entonces vamos al balconcito donde están las plantas y jugamos a que estamos en Tulum entonces así vas a través de tu casa entonces de repente la cocina es como ay no manches aquí es Nueva York y no estamos en un apartamento de Nueva York y eso te mantiene también como viajando y lo que sí ha ayudado mucho es que tenemos el perrito y a huevo hay que sacarlo a mear claro entonces al menos nos damos una escapadita que te pegue ahí la la contaminación también no es cierto está menos contaminado pero dicen que en Europa y en China ya no hay contaminación gracias a todo esto tú crees que en México nos va a pasar no no porque aquí hay mucha población que todavía tiene o sea nosotros yo puedo estar en casa y me pasa digo me preocupo de qué voy a vivir pero eso es lo de menos o sea pero yo puedo estar aquí en la casa y mucha gente aquí en México pues tiene que estar afuera y pues ni modo entonces este no creo que lleguemos a esos a esos niveles aún porque vamos a llegar a la temida fase 3 próximamente sí sí es como jugar un videojuego vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué nivel se ve que no has jugado mucho y los fantasmas son el coronavirus este sí tía entonces este pues nada aquí estamos o sea yo creo que estamos como enloqueciéndole nada más dime así por último el consejo que le darías a las parejas que están encerradas juntas que te ha funcionado a ti más que nada parejas que están viendo esto traten de no rasurarse el bigote como yo no traten mira a ver parejas que están viendo esto parejas que están viendo esto respeten sus espacios y yo creo que si metan la variedad al encierro entonces de repente un día que cocine uno el otro día que cocine otro que el otro día limpio uno el otro día limpio otro este saquen los juegos de mesa hagan hagan cosas diferentes hagan porque si no van a terminar como yo todo el día que nada más estoy tomando y este y esto está mal te voy a decir una cosa que sí hice en estos tiempos ahorita ya no estoy viendo twitter ah esa es una buena idea me estaba mindfuck sí 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 o sea era como como si alguien a mi casa viniera todos los días y me dijera todo está de la verga el mundo se va a acabar todo es culcado de hamblo vete a la verga así como si alguien sí llegara aquí a la casa a decirme lo que está pasando afuera así como muy caverna de platón sí alguien afuera nada más diciéndome ya no hay agua ya el mundo está de la chingada y entonces me hacía mucho mucho mindfuck y la y la borré por ahora muy bien hiciste muy bien porque creo que es lo que más tenemos que cuidar es la cabeza ahorita obviamente lavarnos las manos y todo lo que han dicho pero la cabeza creo que es la 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 cura o sea eso es lo más difícil de cuidar muchas gracias por compartir tus miedos ansiedades y tu vida en pareja te deseo una feliz cuarentena y te deseo y no no te deseo que no te vuelvas a rasurar así nunca nunca más no a ver a ver en qué evoluciona voy con cada fase del coronavirus es es un look nuevo ah bien bien uy ya quiero ver la fase 3 si llegamos a si llegamos a fase 6 te quitas las cejas fase 6 pero solo una solo la mitad de la cara exacto bien me parece muy bien muchas gracias alex fernández nos vemos cuando pase el 20 vamos a dejar 20 porque no va a ser no pues tú tienes una chaparrita yo no quisiera no no la verdad es que no mejor quédense allá a ti te da no me importa lo que hacemos si te le da a tu criatura es verdad muchas gracias por ser tan considerado eh hasta luego yo siempre los quiero mucho adiós ve a comer ya por favor bye bye gracias otra vez por estar aquí gracias a todos los que han visto todos los videos he visto todos sus comentarios antes no contestaba los comentarios porque decía que no tenía tiempo pero ¿qué creen? ya tengo tiempo ya les voy a contestar y yo creo que ustedes están haciendo mi cuarentena mucho más feliz a mí que yo a ustedes así que gracias a ustedes por todo eso no sé por qué hoy estoy como en mood vamos a rapear gracias